bienvenidos a todos hoy vamos a ver cómo hacer esta publicación para facebook con coreldraw bueno lo primero que vamos a hacer es hacer clic en archivo nuevo o presionar la combinación de teclas control n acá vamos a definir una anchura de 800 píxeles por 800 modo de color principal rgb porque va a ser una publicación para redes sociales y aquí le vamos a llamar facebook ustedes pueden ponerle el nombre que quieran y la resolución 100 pp la orientación la dejamos así y le damos ok una vez que queremos ok vamos a crear una capa bueno acá ya tenemos una capa creada por defecto y la vamos a llamar fondo bien a este fondo le vamos a poner un rectángulo dependiendo de la marca vas a escoger el color yo acá voy a escoger un color naranja te vas a propiedades si no puedes ver ni objetos ni propiedades te recomiendo que vayas a ventana ventanas acopladas y cheques que estén estas dos activadas que son las más importantes de todas bien acá en propiedades le voy a quitar el contorno al cuadradito al rectángulo y voy a darle un relleno en este caso degradado le voy a dar un degradado de color naranja yo te recomiendo que elijas para ver acá la parte de pantone y vayas a la gama de naranjas como para poder hacer un degradado muy copado no tengo empezar algo muy clarito acá no tan clarito por ser este y podemos terminar haciendo clic acá color y volvemos a pantone que es esta de acá y elegimos un uno más oscuro derivado de este a ver por aquí podría ser este de aquí o incluso este que es un poquito más rojo no incluso si hacemos clic podemos agregar más medidores hacemos clic en más y va a ser pero y esto lo vamos a guardar pero lo vamos a dejar así por por ahora hacemos clic en el círculo y al círculo lo vamos a rellenar con un color blanco hoy perdonen ahí estaba cometido un error vamos a ir a objeto y vamos a bloquear los rectángulos y ya terminamos de trabajar y ahora sí vamos a colocar el círculo de esta manera mantén es la tecla control para que se haga un círculo perfecto y vamos a ir a objeto perdón propiedades y lo vamos a rellenar en este caso con un color blanco bien depende como te digo los colores que usé tu marca quitamos el contorno y lo vamos a mover usamos la herramienta de selección para moverlo porque quiero que haga un corte de este estilo lo voy a hacer incluso un poquito más grande ahí está y lo que voy a hacer ahora es clic con el botón derecho y voy a hacer clic en dentro de power clip y voy a hacer clic en el rectángulo si no te permite vas a tener que ir a objetos y des y digamos quitarle el candadito o sea desbloquearlo volvemos a hacerlo de vuelta botón derecho donde está dentro de power clip y le haces clic al rectángulo y fíjate que el círculo se va a colocar dentro de tu rectángulo bueno por ahora vamos a bloquear el fondo porque eso es todo lo que vamos a hacer con la capa fondo y vamos a crear haciendo clic en este botoncito que dice nueva capa que está aquí abajito como en photoshop o en illustrator otra capa esta capa la vamos a llamar círculos porque si te fijas en el diseño que te acabo de mostrar está caracterizado por una serie de círculos con rellenos entonces vamos a colocar un círculo en este caso con un con un con un relleno no es en negro como para que podamos verlo hacemos clic en la capa círculos fíjate que está desbloqueada de todo lo demás mantenemos la tecla control y colocamos un círculo perfecto más o menos así de grande lo movemos cerca de acá y ahora vamos a colocar una imagen dentro de éste hacemos clic en archivo importar y vamos a importar la imagen que necesitemos yo lo tengo por aquí esto tenganlo ustedes ya ha bajado así ahorran tiempo yo acá voy a hacer como les del curso de diseño más fotos cursos y voy a ver que tengo fotos de placa funda y veamos de barbería a ver qué hay y con los grandes bueno puedo usar esto clic mantengo y dejo la imagen ahí ven ahora botón derecho dentro de power clip y hacemos clic en el círculo y se va a colocar doble clic y vamos a poder ingresar a la capa interna del círculo para poder hacer más grande esta imagen y si necesitas recortarla haces clic en la herramienta recortar y vas a dibujar el sector que vos crees que quede bueno ahí me faltan un poquito más arriba para que no se vaya y la recortamos recortar y listo una vez que finalice la edición o haces clic en finalizar o botón derecho finalizar la edición del power clip ella te queda lista ahora fíjate que me olvide de quitar lo que es él el contorno hoy lo que es el contorno entonces voy a propiedades y quito el contorno porque en ninguna ocasión va a quedar bien este contorno y ahí ya vamos teniendo algo un poquito mejor no lo que vamos a hacer ahora es un arco para hacer este efecto de las bolitas ves ahí que tienes un arco bueno volvemos aquí agarramos un círculo lo dibujamos mantén control para hacerlo perfecto muy bien hasta ahí y fíjate que hay un botoncito acá arriba creo que ahí lo vas a ver está ahí le haces un clic y ahí ya se te dibuja un arco bien ahora si haces clic en este botoncito de acá se vas a poder reflejarlo bien y bueno lo que vamos a hacer a continuación es hacer clic en la herramienta de selección aclaro no yo te recomendaría que vayas a objetos y bloques el power clip que se le circula de acá para que no tengas problemas y bueno acá fíjate que tenemos esto he hecho el arco ya lo que vamos a hacer ahora es un doble clic para poder rotarlo porque va algo así utilizamos la herramienta forma que se está apretando f10 no la ubicas y vamos a reducir un poco el radio no me acuerdo bien como el radio era la casi a la mitad y que voy a reducir este también así muy bien y ahora lo voy a desplazar con la herramienta de selección lo voy a mover más o menos este aquí y lo voy a hacer mucho más grande podría más o menos funcionar ahí siempre y cuando utilice la herramienta forma para desplazar el radio así apretamos arco de vuelta por si se nos va y le damos un contorno en este caso le voy a dejar negro le voy a dar un contorno de no es muy grande el contorno de 8 5 creo que va bastante bien incluso los 5 se quedar largo 4 píxeles voy a mantener control y voy a mover un poquito hoy agarro la herramienta de selección mantengo control y muevo un poquito esto hasta que quede más o menos a esa altura luego voy a utilizar los círculos mantengo control y hago un circulito bien chiquitito lo voy a ir moviendo y ahora voy a hacer control 6 control b para copiar y pegar usa la herramienta de selección me acerco un poco y lo voy a ir moviendo si te pasa esto tenés que ir a encajar en pantalla dice y bueno ahí lo vamos a continuar moviendo y lo vamos a colocar aquí en la puntita no tenés control y ahí lo colocas y creo que ya tenemos algo parecido a esto si bastante bien perfecto y fíjate que tenemos lo que vamos a hacer y lo que quiero hacer es copiar todo lo que tengo en esta capa control c y control b bien moverlo más o menos hasta aquí mover todo esto hacia abajo porque es una capa que tiene que estar abajo de todo algo así y a esto lo quiero dar vuelta y estoy viendo que voy a tener que reducir ciertos tamaños o lo puedo dejar ahí y a este bajarlo un poquito más para acá hacerlo un poquito más chico así y bueno cambiar la imagen sustituirla con otra lo voy a borrar a esta y voy a hacer clic en archivo e importar y voy a buscar otra imagen como la que voy a poner ahora acá ahí y le voy a dar a finalizar ahí ya coloqué dos imágenes distintas para este diseño y más o menos ahí va quedando hay que ajustar este de acá nomás reducir el tamaño y nos va quedando algo por este estilo ahora lo que tenemos que hacer es colocar los distintos este ornamentos y datos por ejemplo quedate casa el de mercador bueno eso está todo acá archivo importar y vamos a en este caso yo lo bajé de internet puedes bajarlo vos también no hay problema acá tengo el de quedarte en casa lo ponemos ahí ahora hago lo mismo ahora puedo presionar la combinación de teclas control y y voy a traer el de mercado libre y por una cuestión de que mi diseño es ligeramente distinto lo voy a colocar aquí un poquito más chico bien eso comunica nuestras formas de pago bien ahora faltaría el logo de whatsapp archivo y vamos a darle importar y buscamos el logo donde lo hayamos bajado creo que yo lo tengo en descarga si no me equivoco aquí está clic mantengo y lo coloco el logo ahora con respecto al texto simplemente tienen que hacer lo siguiente hacer clic en la letra a elegís el tipo de el tamaño del texto acá y acá el tipo de letra que vas a usar yo voy a usar esta que se llama afán voy a hacer clic y voy a poner un voy a inventar un número de teléfono y ahí ya tenemos un supuesto número de whatsapp al que puede llamar acá la persona para solicitar un turno entonces acá vamos a colocar otro texto que diga solicitar turno sal lo vamos a mover con la herramienta de selección que es la flecha negra que está allá solicita turno sal y para destacar un poquito más la forma vamos a utilizar un rectángulo así un rectángulo que vamos a colocar aquí obviamente vamos a bajarlo hacia atrás del círculo y a ponerle un color en este caso blanco un relleno blanco que destaque con el color negro y a quitarle obviamente el contorno que quedó horrible y volvemos a objetos lo ponemos un poquito por debajo de whatsapp y ahí nos queda incluso si hacemos dos veces clic yo le recomendaría que bloqueen el texto por si no nos va a dejar trabajar bien esperen ahí no bueno si quieren modifique el radio y hacerlo como redonderito se van acá arriba ven aquí y acá le ponen por ejemplo 10 y ahí se hace un poquito más redondeado todo esto lo movemos acá y al solicitar turno lo podemos poner en blanco yendo a propiedades caracteres y acá le ponemos un relleno blanco bien, ahí tenés un solicitar turno sal bien, después de hacer esto lo que vamos a hacer acá es ponerle por ejemplo corte, cabello, barba, ceja como para poner una lista de servicios que se pueden realizar los clientes incluso podríamos añadir el precio si es que nuestro cliente así lo desea bien por ejemplo esto era para un curso y acá me acabo de acordar que tenía un círculo que nunca lo puse sigamos a poner el círculo estoy trabajando un poquito desorganizado porque tengo dos capas que es el fondo y la otra son los círculos y encima cuando lo acabo de hacer me olvidé de ponerle me olvidé de de hacer una cosita bueno ahí está el círculo negro vamos a importar una imagen extra o incluso podemos acá no lo voy a importar nada voy a agarrar y voy a poner como una oferta que llame por ejemplo un 2x1 un 2x1 y lo voy a mover hasta el centro del círculo y le voy a cambiar obviamente el color a blanco para que se note como para que sea útil ese círculo 2x1 y bueno acá al solicita turnos también le podemos colocar una forma o algo así vamos a propiedades a objetos y nos ponemos debajo de esto bien debajo de los textos y ahí se notaría un poquito un poquito más todo esto lo movemos un poco a solicita turno un poquito y ahí se quedaría bastante interesante 2x1 solicita turno sal y bueno ahí ya repasamos más o menos todo lo que estuvimos viendo en clases como les digo el resto es colocar texto y no tiene nada de innovador ni de nuevo no vale la pena enseñarlo o sea fíjense acá tenemos ya casi todo hecho quédate en casa el loguito nada más que acá para las clases pone aprende diseño de modas el número y te pone un gancho que es inicia el 18 de agosto o sea que pone el sentido de urgencia acá lo atractivo es comunicar el 2x1 el número de teléfono para solicitar turno comunicamos que podemos utilizar mercado pago y la tarjeta y todo eso y acá podríamos si querer poner barbas y demás un poquito más de relleno pero yo creo que está perfecto hasta ahí para que hayas aprendido lo básico bien lo que vamos a hacer ahora es guardar archivo guardar como y después publicar entonces lo guardamos primero guardar y después archivo exportar y acá podés elegir el formato con el que vos quieras te recomiendo que elijas jpg elegí jpg le pones un nombre y lo guardas en el escritorio por ejemplo exportar y acá te va a hablar el tema de la calidad y todo lo demás color de 24 bits si RGB mate alta calidad estándar bla 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 y le das ok ahora por ejemplo entras a tu face y probas el tamaño y todo eso digamos está bueno tener una cuenta para ver si lo hiciste bien entonces vas a fotos videos y acá vas a ir a escritorio que es donde lo guardamos a veces crea una carpeta corre con todo esto a veces no bueno mira acá está y ahí entra perfecto le pones algún texto llamativo como por ejemplo esta semana aprovecha un 10% de descuento y bla 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 yo acá voy a poner para verlo yo solo bien publicar y listo ahí lo tenés hecho en Corel en casa para vos hasta la próxima como por ejemplo ¡Gracias!